Arrancamos este resumen de cuartos de final. Viene Gabriel Gambetea, dispara y anota el primer gol para el equipo de los zorros. En un saque de manos, Juanito controla, deja defensas en el camino y pone las cosas 2 por 0. Una vez más, Juanito arranca, tira y pone el tercer gol para el equipo de los zorros. En un descuido de la defensa, el portero se lleva al delantero de los azulcremas y provoca penal. Pero en un acto impresionante, Francisco tapa el penal y las cosas se quedan 3 por 0. Aunque Toñito hace justicia y con este gol sin ángulo, pone el primer gol para el equipo de los azulcremas. En un saque de esquina queda el balón suelto y zurdo, anota el segundo gol. Y después tuvo la del empate, pero se le fue por un ladito. Los zorros se pusieron las pilas, Gabriel arranca, casi le cometen falta y pone un gol más. Lo que separa a los zorros por dos goles. En un madruguete zurdo aprovecha y pone el tercer gol para los azulcremas. Lamentablemente no les alcanzó el tiempo y el equipo de los zorros está en la semifinal.